¡Ey, ey, ey! Señoras y señores, tengo el placer de comunicaros que viene un médico a Ticklehead. Si el doctor decide quedarse en Ticklehead, nos conceden la fábrica. ¿De qué será la fábrica? ¿Producen empleos? ¿Quién quiere volver a trabajar? Tenemos un mes para que crea que Ticklehead es el mejor lugar que existe en la Tierra, al que llamar hogar. Disfrute de nuestro precioso puerto. Si es posible que adoptes una actitud coqueta con el médico. No. Hola, soy Paul. Estupendo. ¿Y al doctor le gusta el críquet? ¿Eso va en serio? Por el amor de Dios. Pero que no tengamos ni idea de cómo se juega el críquet. ¡Sí! ¿Han ganado los dos equipos? Volvamos al barco. Siéntese. Inspire. ¿Algo más? Ya no lo considero pie de atleta, sino pierna de atleta. Subido el volumen. Escuchemos por los altavoces. ¿Qué tal es? ¿Ese pueblo dónde estás? Mi opinión médica, endogámico. ¿Qué tal el primer día? Ajetreado. Muy ajetreado. Hola. Verás, he estado bebiendo. Es justo lo que quiere oír una chica cuando un desconocido llama a su puerta en plena noche. La gran seducción. Te echo de menos. ¿Qué harías si estuvieras aquí? ¿Qué haría? Sí, dímelo. Por el amor de Dios, díselo. ¿Qué haría si estuviera? No. 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 No.